Este sábado, 4 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, vamos a hacer la apertura oficial, por así llamarlo, de nuestro primer almacén de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de UTT, aquí en Santiago Capital, porque de hecho ya funciona un almacén en el interior de nuestra provincia, en la localidad de Villa Atamiski, departamento de Atamiski, que está ubicado frente a la Plaza Central, y en este caso en Capital, el almacén, bueno, surge por la necesidad de tener un espacio físico permanente, por un lado, para comercializar nuestros productos, y también surge por un esfuerzo colectivo, junto con las compañeras que integran la cooperativa colectiva Roja, quienes son artesanas, emprendedoras y demás, y ellas ya tienen experiencia de una tienda entre todas sus socias de la cooperativa. Por lo tanto, el almacén va a estar en el espacio físico, el cual es compartido con ellas, es en Avenida Moreno Sur, al 1519, y en ese mismo espacio vamos a tener nuestro almacén de UTT, ofreciendo una variedad de productos empaquetados, sobre todo, y como fideos, todos provenientes de cooperativas y de familias campesinas, salsas de tomates de San Juan, por ejemplo, aceitunas, dulce de leche de cabra de Córdoba, de aquí mismo, de Santiago del Estero, y otras artesanías, y temporalmente vamos a tener también producción fresca de estación, es decir, cuando sea la cosecha ahora del invierno, van a poder llegarse a buscar sus bolsones de verdura en ese punto, quesos de cabra, leche fresca también, huevos, incluso algunas carnes por pedido. Entonces, esa es la intención, que ya las familias santiagueñas sepan que hay un punto fijo y permanente de la UTT, de lo cual pueden acercarse para consultar qué producciones hay disponibles en las temporadas. Y el sábado vamos a estar desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, a la mañana se provee una feria de alimentos, es decir, que van a participar otras familias campesinas, otras organizaciones trayendo plantines, panificados.